Después de beber el vaso de agua envenenada, hay un repentino dolor intenso en la parte inferior del abdomen, luego las piernas se cubren de sangre. Después de luchar con el dolor, Turkan usa lo último de su fuerza para tirar la taza de té al suelo. Afortunadamente, el ama de llaves la encuentra a tiempo y la lleva al hospital. En este punto, Soner se queja de que su esposa lo echa de la casa. Mina, la mente maestra del incidente, finge ser una buena persona. Le cuenta sobre la hospitalización de Turkan. Aunque salvan la vida de Turkan, el bebé no. Esto hace que Soner se sienta muy culpable por no responder a la llamada de su esposa. Turkan derrama lágrimas de tristeza cuando sabe que el niño ya no está vivo. Justo esta mañana, la pareja aún espera con ansias la llegada de su bebé, pero ahora ya es demasiado tarde. Soner lamenta no poder dar vida al niño. El médico también sospecha que Turkan ha tenido un aborto espontáneo. Pero afortunadamente, su vida no corre peligro en este momento. Pero los embarazos posteriores pueden verse afectados. La señora Ruchan le pregunta si Turkan ya no podrá quedar embarazada, pero el médico dice que necesita tiempo para sanar. Cuando Turkan llega a casa, Mina finge preocuparse por ella. Pero Turkan inmediatamente la acusa de asesinato, porque ignora sus súplicas de ayuda. Después del discurso de Mina, la familia asume que Turkan solo libera emociones reprimidas. No quiere provocar a Mina, que puede enviar a Soner a la cárcel en cualquier momento. La noticia del aborto espontáneo de Turkan llega rápidamente a oídos de su padre. El señor Sadiq culpa a su esposa por insistir siempre en su camino. Si hubieran traído a su hija a casa antes, tal vez no habría ocurrido la tragedia de hoy. Debido al problema de Turkan, los dos incluso se pelean hasta el punto de ser irreconciliables. Por aquí, Mina finge llevarle a Turkan un vaso de agua. Sin embargo, Turkan lo tira al suelo frente a ella. Incluso dice que está deseando estar a solas con Cherry. Tan pronto como los dos discuten, llega la señora Nesrin. Ella siente que en este momento Turkan no tiene vínculos con Soner. Es hora de que ella regrese a su verdadero hogar. Turkan no quiere volver a mencionar el asunto, por lo que envía a su madre lejos. Al ver la marcha atrás de su madre, llora mucho. En este momento, también se entrega en la puerta la cuna ordenada por la suegra para Turkan. Soner teme que Turkan la vea y se le rompe el corazón. Ruchan elogia a su hijo por primera vez, porque finalmente ha aprendido a preocuparse por los demás. Luego, de mala gana, le transmite las palabras del médico. Es posible que Turkan nunca vuelva a tener hijos. Actualmente se encuentra en una situación difícil. Luego consuela a su hijo para que no pierda la esperanza, harán cualquier cosa para curarla. Turkan se encierra en su casa después de un aborto espontáneo, y se niega a tener contacto con la gente. Afortunadamente, Soner cuida meticulosamente a su esposa, y la trae de vuelta del mundo oscuro una vez más. Durante un día, Turkan no come nada. Animada por su esposo, decide bajar a desayunar con su familia. En este momento, Mina guarda fotos familiares en todos los rincones de la sala. Aunque todos están enojados por esta acción, no tiene sentido para alguien tan desvergonzada como Mina. Turkan, después de ver las imágenes colgadas por toda la pared, se enoja y se va. Después de regañar a Mina una vez, Soner sale corriendo a perseguir a Turkan. Le preocupa que el estado de ánimo de Turkan se vea afectado. A pesar de las protestas, él insiste en sacarla para que se relaje. Mirando a la feliz pareja joven, el ama de llaves se burla de Mina a su manera. Los ojos de Ruchan se abren con ira. Cuando se enfrenta a la realidad, Mina no tiene la confianza para contraatacar. Ruchan está muy cansada durante este tiempo. Ahora solo un calmante para el dolor de cabeza funcionará para ella. Pero el ama de llaves no puede encontrar la medicina. Luego le pide al ama de llaves que registre cuidadosamente la habitación de Mina. Eventualmente encuentra la poción en la basura, pero solo queda un vial vacío. Acompañada por Soner, Turkan está de mejor humor y, naturalmente tiene un gran apetito. No les importan los ojos de otras personas, solo están inmersos en su mundo de dos personas. Después de la comida, Soner lleva deliberadamente a Turkan a conocer a sus dos hermanas. Pero todavía están enojadas y listas para irse. Soner las detiene y les da la oportunidad de hablar con Turkan. Después de enterarse de todo lo que está pasando su hermana, deciden perdonarla y apoyar su amor. Aquí Ruchan le pregunta al médico si este medicamento causará un aborto espontáneo, y el médico da una respuesta afirmativa. Los resultados de la prueba de Turkan son anormales, debe ser debido a las drogas. En ese momento, Soner y Turkan acaban de regresar a casa cuando Hakan pide ayuda. Aunque Turkan no quiere que Soner se vaya, pero a petición del benefactor, Soner accede. Resulta que Hakan siempre quiere ser reconocido por su padre. Pero el padre no quiere echar a perder a la familia existente y lo rechaza. Soner tiene la intención de ayudarlos, pero cuando entra por la puerta, descubre que el padre de Hakan es su propio padre. Por otro lado, Ruchan regresa a casa gritando frenéticamente el nombre de Mina. Ahora Turkan está cuidando a su hija, mientras ella duerme profundamente. Ruchan la levanta, la golpea y la regaña como la asesina que mata a su nieto por nacer. Turkan se sorprende al saber que es Mina quien la envenena. Ruchan luego la arrastra fuera de la casa, declarando que nunca volverá a ver a su hija. Mina le ruega que no la separe de Cherry. Está dispuesta a ir a la comisaría a cambiar su testimonio, para probar la inocencia de Soner. Pero Ruchan ha ignorado durante mucho tiempo sus amenazas. El comportamiento de la suegra hace que Turkan realmente entre en pánico. Pero después de que todos se van, ayuda a Mina a entrar a la casa. Mina es expulsada de su casa por envenenar a Turkan, lo que resulta en un aborto espontáneo. Pero inesperadamente, Turkan la ayuda a entrar a la casa. Incluso la astuta suegra no entiende sus intenciones. Sin embargo, el plan de Turkan no ha hecho más que empezar. El silencio hace que Mina se sienta más confundida. Hasta que la voz de Cherry llega desde la habitación, Turkan se levanta de inmediato, diciéndole que nunca se preocupe por Cherry. El lado de Soner también es muy desordenado. Inicialmente viene a ayudar a Hakan a resolver una disputa familiar, pero recibe una sorpresa inesperada. De hecho, ambos tienen el mismo padre. El señor Ruchan quiere compensar el pasado, a pesar de que Hakan una vez quiere dejar la relación. Y Soner también siente pena por su madre, por haber sido engañada por su padre. No tiene donde desahogarse, se esconde en el auto y llora solo. Pero después de regresar a casa, Turkan le cuenta todo lo que acababa de suceder. Mina también trata de explicar que está equivocada, pero el dolor de perder a su hijo hace que Soner pierda la cabeza. Inmediatamente la echa de la casa. Sin embargo, Turkan detiene su comportamiento. Luego, Mina es encerrada en su habitación. Soner pregunta por qué Turkan quiere mantener a la enemiga en la casa. Pero Turkan entiende que Mina nunca admitirá sus crímenes sin pruebas. Para que encuentre pruebas y la deje pagar un precio más doloroso. Hará que Mina se destruya a sí misma con su propia arma. Pero ahora, Mina está en la habitación gritando histéricamente. El ama de llaves le abre la puerta. Turkan le concede su deseo de conocer a su hija. Pero primero tiene que cumplir una condición, eliminar todas las fotos familiares del salón. Aunque renuente, Mina no tiene más remedio que obedecer. Cuando se quita la última foto, Turkan la lleva al barril de fuego. El fuego ardiente le da a Turkan una sensación de frescura, pero destroza las esperanzas de Mina. Tus recuerdos con tu hija se han convertido en cenizas. ¿Qué puedes hacerme? ¿Venganza? Quédate aquí y sigue viendo tu vida falsa. Actualmente hay muchos canales robando nuestros videos. Nos gustaría corregir que solo tenemos dos canales Mundo Resumen y Reina Resumen. Por favor, deja de robar videos, porque no muestra respeto por el esfuerzo de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!